Juegos de mesa, diccionarios temáticos con dibujos, libros para colorear y música ayudan a que los niños y habitantes de las comunidades indígenas Bribri, Maleco y Térraba fortalezcan sus lenguas autóctonas y no desaparezcan con el tiempo. Este es el objetivo de los estudiantes de la UCR que participan en el trabajo comunal universitario Diversidad Lingüística de Costa Rica, que expuso sus materiales durante la Expo UCR 2015. Estas lenguas tienen, estas comunidades tienen música tradicional, nosotros ayudamos a documentar esa música tradicional, pero paralelamente también desarrollamos música, por ejemplo en el caso del Maleco, música juvenil, entonces nosotros ayudamos en lo que sería la formación musical de jóvenes malecos que empiezan a componer entonces música pop, rock, trova, digamos en sus propias lenguas. En este TCU se unen estudiantes de filología, antropología, informática, producción, artes dramáticas, enseñanza de la música y biología. Ellos viajan a las comunidades indígenas para conocer su cultura y a través de talleres les enseñan a los habitantes a usar los materiales didácticos que ellos mismos desarrollan. David Solís es estudiante de informática y ha colaborado con este TCU. Mi experiencia ha sido montar las versiones digitales de los diccionarios de las lenguas, entonces la idea es como que los diccionarios no solo tengan la parte gráfica sino también la parte auditiva, entonces usted puede ver la pronunciación, bueno ver la palabra y escuchar la pronunciación al mismo tiempo y de esa forma se graba más en las personas, como se aprende mejor. Uno de sus últimos proyectos es la música infantil malecu en CD's con fines didácticos para que los niños aprendan vocabulario y gramática. Con este esfuerzo la UCR contribuye mediante su acción social al rescate de las lenguas indígenas y evitar su extinción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!